Elsa cumplió anteayer 17 años. El año que viene cumplirá 20. ¿Cómo es posible? Es posible si el día de hoy es el primero de enero, mientras que el cumpleaños de Elsa fue el 31 de diciembre. Anteayer, el 30 de diciembre, aún tenía 17 años. Ayer, 31 de diciembre, cumplió 18. Así pues, este año Elsa cumple 19 y el año que viene, 20. Elsa y su hermana Elena exploran un viejo desvane en la casa de sus padres. Está muy oscuro y sucio. Después, bajan a comer. Elena tiene la cara llena de polvo, mientras que Elsa la tiene perfectamente limpia. Pero aún así, solo Elsa va al baño a lavarse la cara. ¿Por qué? Elsa vio que su hermana tenía la cara sucia. Así que pensó que la suya también debía de estar sucia. Elena, por su parte, al ver que la cara de Elsa estaba limpia, supuso que la suya también lo estaba. Después de comer, Elsa y Elena dan un paseo por un bosque encantado. Llegan a la orilla del río, pero el puente está cerrado por reparaciones. Las hermanas notan que hay dos enanos que están pescando en una barca cerca del puente. Ellos aceptan ayudar a las hermanas, pero su barca es muy pequeña. Cabe una hermana o dos enanos. Por suerte, consiguen resolver este problema. Elsa y Elena cruzan el río en la misma barca. ¿Cómo lo hicieron? En primer lugar, uno de los enanos llevó a su compañero a la orilla opuesta. Luego se dirigió solo hacia las hermanas. Elena subió a la barca y cruzó el río. Le dio la barca al segundo enano y este volvió a la orilla opuesta. Recogió a su compañero enano y lo llevó hasta donde estaba Elena. Entonces, uno de los enanos nadó hasta donde estaba Elsa y le pasó la barca. Ella cruzó el río y se unió a Elena. Y finalmente, el segundo enano volvió con su compañero. Elena y Elsa siguen caminando y se pierden en el bosque. Hay tres caminos para llegar al pueblo más cercano. El primer camino está lleno de plantas mutantes que se alimentan de humanos. El segundo camino atraviesa una cueva de hielo con un dragón hambriento congelado dentro de un enorme cubo de hielo. La tercera ruta va a través de un pueblo de hadas. Su magia hace que los humanos pierdan la cabeza. ¿Qué camino les conviene tomar? El dragón está atrapado dentro del cubo de hielo, así que no es tan peligroso. Finalmente, las hermanas llegan a la ciudad. Están caminando por la calle principal cuando de repente, alguien lanza una naranja a la cabeza de Elena. Elsa identifica el departamento desde el que ha caído la fruta y va allí a quejarse. Llama a la puerta y un joven le abre enseguida. Elsa le explica que su hermana ha sido golpeada por una naranja que cayó de su ventana. Pero el chico le responde. Estaba bañando a mi perro cuando llamaste. Aquí solo vivimos mi mascota y yo. Así que te confundiste de piso. Pero Elsa no le creyó. ¿Por qué? Según el hombre, estaba bañando a su única mascota. Pero el pelo del perro está seco. Por lo tanto, su historia es falsa. Elsa y Elena entran en una tienda de decoración. Elena le saca una foto a su hermana delante del espejo. ¿Encuentras algo raro en esta imagen? ¿Encuentras algo raro en esta imagen? Fíjate bien en el espejo. Las manos de Elsa se reflejan mal, así como el cartel de ofertas que tiene detrás. Debe tratarse de un vampiro. ¡Ja! Es broma. Las hermanas siguen explorando la tienda. Pero, de repente, Elsa empieza a gritar y sale corriendo. Eso se debe a que una de estas mujeres no está viva. ¿Puedes adivinar quién es? La primera mujer es una humana corriente. Hay un espejo detrás de ella. La tercera mujer tiene un cuadro de sí misma al fondo. Y la segunda mujer, que mira por encima de su hombro, es un fantasma. Su reflejo en el espejo no se corresponde con la realidad. Elsa decide esconderse en un edificio cercano. ¡Sorpresa! Es una tienda de animales. La chica se pasea por ella y descubre un detalle muy extraño. ¿Lo ves tú también? La tortuga está usando anteojos de sol. Los lugareños les hablan a Elsa y Elena de un hombre lobo espeluznante que lleva varias semanas asustando a los ciudadanos. Solo saben que en realidad se trata de una mujer y que tiene marido. Él es la única persona que puede calmarla. Elsa encuentra a tres sospechosos que podrían ser el marido de la mujer lobo. Pero ninguno de ellos lo quiere admitir. ¿Podrá identificarlo? Es el segundo tipo. Hay unos sospechosos pelos oscuros en su ropa, a pesar de que su cabello es rubio. Al día siguiente, Elena celebra su cumpleaños. Elsa va a la pastelería a comprarle un pastel. Llega tarde, así que se apresura y se choca con un camarero. Elsa se golpea la cabeza y olvida qué pastel le había pedido a Elena. Solo recuerda tres cosas. No debe tener ningún elemento verde. El glaseado de la tarta no debe incluir más de un color y debe tener al menos una valla. ¿Puedes ayudar a Elsa a elegir el pastel correcto? Elsa debería escoger el cuarto pastel. Es una tarta de queso y chocolate, así que no tiene nada verde. El glaseado es marrón y está decorada con cerezas. Una combinación perfecta. Elsa compra el pastel y se va. La pastelería estaba ubicada dentro de la torre más alta de la ciudad. Elsa entra en el ascensor para bajar, pero se equivoca de botón y llega a la azotea. Decide sacarse unas fotos con el icónico reloj instalado en lo alto de la torre. ¡Uy! A Elsa se le cae el teléfono desde la terraza. Decide marcharse, pero alguien ya ha cerrado la puerta. Y el ascensor no funciona, así que se queda atrapada en la terraza. Por suerte, aún puede cambiar la hora del reloj. ¿Qué hora debe poner Elsa en el reloj para que alguien se dé cuenta de la situación en la que está y la rescate? Si ponen las 5 y 5 en el reloj, parecerá una señal de S.O.S. Finalmente, Elsa logra escapar de la torre y se dirige al estacionamiento. Aquí está su coche. ¿Puedes averiguar el número del lugar donde está estacionado? Es el 87. Elsa llega a casa y Elena le enseña las fotos de sus vacaciones que le ha enviado su nuevo novio, Carlos. En esta foto se ve a Carlos, a su amigo Bruno y a un robot humanoide, Neto. Neto está de pie junto a Bruno. La persona que lleva la máscara amarilla no es su nombre. ¿De qué color es la máscara de Carlos? Según las descripciones, solo el tercer tipo puede ser Carlos, así que su máscara es azul. La fiesta de cumpleaños va muy bien. Es casi medianoche, así que Elsa va a la cocina y pone velas en el pastel de cumpleaños. De repente, recuerda que el único encendedor de la casa está arriba, en su habitación. Deja el pastel en la mesa durante un minuto. Cuando vuelve, ve el pastel destrozado en el suelo. Interroga a tres sospechosos. Lorena dice, estuve en el salón toda la noche. No sé quién lo hizo. Guadalupe dice, salí a ver la luna llena. Está tan hermosa esta noche. Y Carlos dice, estaba grabando un baile de TikTok con Elena. ¿Quién arruinó el pastel? Fue Guadalupe. Echa un vistazo a la ventana. La luna no está llena. Atrapada. A la mañana siguiente, Elena se despierta antes que Elsa y comprueba sus redes sociales. Noticias de última hora. Un ladrón legendario se ha escapado de una prisión cercana y ahora merodea por la ciudad. Es un cambiaformas con talento, así que nadie sabe con seguridad qué aspecto podría tener. De repente, Elena oye que llaman a la puerta. Abre y se encuentra con dos tipos que se presentan. Roberto es un jardinero que trabaja en un parque cercano y Pedro es un basurero. Ambos quieren ir al baño y le piden a Elena que los deje entrar. Pero solo uno de ellos es confiable. ¿Adivinas quién es? Roberto lleva ropa con manchas rojas, pero también está sosteniendo un pincel. Así que probablemente estaba pintando una valla. Echemos un vistazo más de cerca al vello facial de Pedro. Un bigote se ha despegado. Eso significa que es falso. Así que debe ser el criminal fugitivo de las noticias.